¿Habéis recibido alguna vez un WhatsApp de alguien desconocido o alguien que no tenéis en vuestra lista de contactos? Os saldrán varias opciones. En este vídeo os voy a enseñar cómo se utiliza y para qué sirve la función de reportar. Así que una pequeña intro y empezamos con el vídeo. Bien, vamos a empezar el vídeo. Me llamo Paco Barco y esto es Tutoriales Android. Como os he comentado al principio, cuando te envían un mensaje de WhatsApp a alguien que no tiene tu lista de contactos o a un desconocido, lo que haces, como veis en la captura, es darte tres opciones. Puedes reportar al usuario, puedes bloquearlo o puedes añadirlo a la lista de contactos. Estos dos últimos no los voy a comentar porque son muy claras las opciones, pero ¿qué pasa cuando reportamos a alguien? Ahora os lo voy a explicar. Todos sabemos que la política de privacidad de WhatsApp, así como las condiciones de uso, son bastante estrictas. No se permiten insultos, ni amenazas, ni compartir información de tus contactos. Si hacemos algo de esto, WhatsApp lo puede hacer es bloquearnos o eliminarnos la cuenta. Por lo tanto, con ese número de teléfono no podríamos volver a utilizar el WhatsApp. ¿Qué pasa cuando le damos al botón de reportar? Como podéis ver la siguiente captura, lo que hace es mandar una captura de pantalla de los cinco últimos mensajes con ese usuario, que te están, digamos, molestando. Entonces, WhatsApp decidirá si esa persona está incumpliendo sus normas y por lo tanto decidirá bloquearlo o eliminar su cuenta. Pero me gustaría dejar claro que para no meterse en problemas legales con nadie, recomiendo bloquear al usuario que te está molestando antes de reportar. Porque, claro, calentones tenemos todos y por WhatsApp podemos decir muchas tonterías. Pero, claro, reportar a un usuario a lo mejor le estás eliminando la cuenta a alguien que a lo mejor simplemente te ha dicho cuatro cosas por calentón. Si es una situación muy grave de acoso o de amenazas, yo recomiendo ir primero a la comisaría más cercana y denunciar. Y en ese caso sí que se podría reportar ese WhatsApp, esa conversación, para que le eliminen la cuenta. Pero, lo dicho es, yo recomiendo bloquear antes que reportar. También podríamos reportar a alguien que tengamos en nuestra lista de contactos, no hace falta que sea alguien desconocido. Y podríamos hacer de la siguiente manera. Entraríamos en WhatsApp y, por ejemplo, en este chat, que es otro teléfono que tengo, aquí en la opción de los tres puntitos que hay aquí arriba, nos vamos a la opción que pone Más. Y aquí ya tenemos la opción de reportar. Como podéis ver, ya me está diciendo que se va a mandar a WhatsApp las últimas cinco mensajes de este contacto. El contacto no se le va a notificar nada de esto. Y tenemos la opción de bloquear el contacto y eliminar el chat o simplemente reportarlo desmarcando la casilla. Vamos a cancelarlo, que no me quiero reportar a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Pues, como os he dicho, mandar la captura de pantalla y WhatsApp decidirá si ese contacto está infringiendo sus normas. Y, por lo tanto, le eliminará o le bloqueará la cuenta. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Por lo menos ya sabéis para qué sirve la función de reportar de WhatsApp. Espero que no tengáis que utilizarla nunca. Y, si os ha gustado el vídeo, dadme un like. No olvidéis suscribiros al canal y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.